¡Suscríbete al canal! 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 Nunca supe qué compañía viajó. Yo sí, le hice el trámite. Le saqué el pasaje en una aerolínea privada. Bueno, entonces averigüá. Sacá esos datos de algún lado. Es extraña la coincidencia firmada por Yago Valdés y los anónimos recibidos por Aldo Sireño. ¿Te diste cuenta? Bueno, si bien los grafólogos confirmaron que la letra corresponde a la misma persona, es evidente que no se trata de Yago. Pero eso es tan cierto como que vos querés ascender al comisario. ¿Qué? Nada. Nada. Estoy tratando de tomar tu café. Decime, esta teoría de este supuesto Yago, ¿quién es este tipo? Tenemos que saber quién es, tenemos que conocer su identidad y cuál es su objetivo. Bueno, sí, hay varias preguntas. En principio son bastante complicadas. Sí. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué es venganza, intereses? Sin embargo, hay una hipótesis que no puedo descartar. ¿Cuál? Que Yago esté vivo, serlinga. ¿Mandaste los papeles por el tema de las huellas? Sí, pero no están los resultados. El papel es poroso y no creen que vaya a ser posible identificar a alguien. Aparte, esos papeles pasaron por varias manos. Y una de las manos puede ser la de Yago Valdés. Prioridad uno, el tema del laboratorio. Lo necesito ya. Es muy urgente. Te lo pido, por favor. Bueno, bien, señor. Yago, qué ganas de volver a verte. Pobre, Morena. ¿Crees que Yago está vivo? Una mujer enamorada es capaz de enloquecerse si su hombre se muere. Ahora, decime. ¿Vos sentirías mucho si yo marchara? ¿Pero qué dices, Rufino? Tóquese la parte. ¿Cómo va a marchar? ¿La frita marcha? ¿Dónde va a marchar usted? No. No, me voy a poner mal. Me voy a poner triste. Todavía ni siquiera me puso en el testamento. Me tiene que dejar algo. Aunque sea un recuerdo, viejo. ¿Cómo me puede ser así? ¿Te puedo? ¿Te puedo dejar algo? ¿En serio? Para toda la vida. ¿Qué me lo dejo? Los cinco dedos marcados en la cara, ¿viste? ¿Para qué si Laura sale de una piña? Pero qué gracioso. Usted pues se peina, se peina y no levanta nada. ¿Está bien? Más solo que un tapir, viejo. ¿Cómo puede ser? Y usted tampoco se ría, jajajaja. Le festeja a todos los chistes. Usted de envidia, viejo. Si usted lo tiene menos levante. A ver, usted, Matilde, por ejemplo. Usted, si este crepa, ¿se va a poner mal? ¿No? Sí. ¿Qué? ¿En serio? Sí, la boca se le haga un lago a usted. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Chao. ¿Qué es el amor? ¿Dónde estuviste? Por ahí. Usted me tenía preocupado. ¿Por qué? No, porque vos dijiste que te iba a entregar a la policía y todo. Falta un tiempo para eso. Sí. ¿Alguna novedad de Morena? No, ¿por qué? Ya tendría que haber recibido la carta. Pero capaz no la recibió. ¿Cómo no la va a recibir si le di a Yamita para que le dé la carta? Bueno, y por ahí no se la dio. Es mi amigo, no me va a traicionar. Y sí, pero por eso, para que no se enteren que vos estás vivo. Por ahí no se la dio a nadie. Capaz que el Yamita se echó para atrás. Sí, sí. ¿Para dónde va? Ah, tengo que ser. ¿Para dónde? Quédate tranquilo, hermano, que de noche no me va a ver nadie. Pero eso no salía. Sí. Acá está el teléfono. Sí, buenas tardes, señorita. Le habla Aldo Sireño. Quería hacer una averiguación sobre el vuelo 2372 con destino a Islas Canarias del 24 de agosto pasado. Bien. Quisiera averiguar si el señor Atilio Reynoso tomó ese vuelo. Yo no entiendo cómo Reynoso pudo haber desaparecido así como así. No sé, pero desapareció y esto me está empezando a oler mal. Sí, señorita. ¿Estás segura? No. A lo mejor se trata de un error, no se podría fijar otra vez. Le agradezco. ¿Qué pasa? Entiendo, señorita. Le agradezco mucho la información. ¿Y? Nunca tomó ese vuelo. Quiero que mi papá venga a dormir conmigo. ¿Ustedes no saben dónde está? Seguro se fue a hacer algo importante, mi amor. ¿Él siempre tiene que estar haciendo algo importante? ¿Por qué no la despiertan a la tía Mercedes y le dicen que me cuente un cuento? No, te lo cuento yo, Gurecito, ¿sí? Dale, vení, vamos. Don Yama, ¿qué pasa? ¿Usted no puede dormir tampoco? Más o menos, sí. ¿Sabe qué tiene que hacer, don Yama, lo que hago yo? Yo me tomo toda la noche desde que tengo 15 años un vaso de leche tibia. No sabe qué bueno que es. ¿Ah, sí? Duerme como un bebé. ¿Y si le sobra algo? Sí, mire, me sobra bastante más. Le dejo el mechero prendido. Ahí tiene un vasito, casualmente. Gracias, Luisa. Bueno, don Yama, buenas noches. Que descanse. Chao, chao. Chao. ¿Qué pasó? No, nada. Luisa se... ¿Qué le pasó? No. ¡Ay, no! Bueno, no se corte. Tenga, tenga el mío. Tómese el mío. Sí. Espere que lo vamos a limpiar. Cuidado con los vidrios, no llaman. No puede ser que a Reynoso se lo haya tragado la tierra. Además, me están pasando cosas raras todo el tiempo. ¿Qué? ¿Tiene algún problema? Si tengo algún problema, estoy recibiendo amenazas todo el tiempo. Encontré una carta firmada por Yago. Pero el idiota que se las manda no sabe que Yago está muerto. O es un idiota o es un tipo muy inteligente que está tramando un plan siniestro o... ¿O qué? O es Yago. Pero eso es imposible. Yago está guardado dos metros bajo tierra. ¿Y si Reynoso no lo mató? Reynoso es un profesional. Si usted pidió que lo matara, lo mató. Además, la policía lo vio morir. ¿Desde cuándo está tan bien con la policía vos? Jefe, ¿qué quiere que haga? Yo me voy a ocupar de encontrar a Reynoso. Y vos... me tenés que traer la tumba... con los restos de Yago.